Bienvenidos a Modo Foodie, la guía práctica para viajar y comer. Hace 10 años que viajamos por el mundo para elegir los mejores lugares. Desde Tokio hasta Lima, pasando por Brasil, New York o Grecia. Probamos platos perfectos en bares o restaurantes, junto a los referentes más importantes de la gastronomía mundial. Esto es lo que tenemos preparado para vos en el programa de hoy, en Modo Foodie. Y Zaragoza, en España, tiene una gastronomía humilde pero contundente. Por eso, junto con un amigo argentino, iremos en búsqueda de los platos más elegidos de la capital aragonesa y probaremos lo típico de la ciudad. Nunca me dieron algo tan complicado de comer. ¿Cómo se come esto? Es imposible, es una torre de... Podemos empezar. ¡Epa! ¿Qué pasó? Sí, te empiezo. Eso también. Salud, Abus. Quiero describir algo que ustedes no van a poder ver, que es el aroma. De este aceite de oliva frito con el ajo. Y el perejil. Y el perejil. Causa limeña, langostinos y los mejores ceviches del mundo están sin duda en Perú. El epicentro gastronómico más celebrado del planeta de los últimos 10 años. Todas estas maravillas las vamos a probar en Cumpa, la taberna criosa número uno de la ciudad de Trujillo, que nos va a dejar realmente sin palabras. Estamos en la meca de la gastronomía. Estamos en Perú, pero dentro de esa meca, el ombligo es Trujillo. Así que estamos en el ombligo de la meca de la gastronomía, en uno de los cinco mejores lugares. O sea, estamos en uno de los cinco mejores lugares del mundo para comer. Caiken, Ramos Generales, es el lugar para conectarse con la gastronomía regional de Mendoza, al pie de la montaña y entre viñedos. Vamos a probar los clásicos gnocchis a la chapa y unos panqueques de dulce de leche realmente indescriptibles. Vamos a explicar un poco cómo se preparan los famosos gnocchis de Caiken. Básicamente la papa la hacemos asada, lleva una cocción en seco, no lleva cocción en húmedo, de la papa entera. Por eso es tan blandito que lo pruebo y digo... Exacto, queda como un suflado, digamos. Ahora sí, vamos a probar de todo en modo food. Comenzamos el programa desde la capital de Aragón en España, Monumental Zaragoza. Junto con un amigo argentino ya estamos en El Tubo, el barrio más completo de todos donde la gastronomía es el plato fuerte. Vamos a hacer un recorrido por los lugares históricos de la ciudad y como en cada ciudad española, probar sus clásicas e incansables tapas. Estamos entrando en El Tubo. Es como una mezcla del barrio bótico de Barcelona... Efectivamente. ...con bares como más arriba, entonces es como un poco de todo, ¿no? Tenés la típica tasca vieja. Lugarcitos para tomar una cañita, para comer algo, ¿no es cierto? Exacto, por ejemplo, Casa Colás es uno de los lugares más antiguos de acá del Tubo. Ah, acá estuve yo comiendo algo, ¿sí? Ah, mira, sí. Gran Taberna Casa Colás. Es un lugarcito que además está muy bien por adentro, muy elegante. ¿Qué te gusta pedir cuando venís? A mí los huevos rotos me encantan. Me encantan los calamares, los chipirones. ¿Toda esta zona es más de escado o es más del jamón? Jamón a morir. Ya está, la dejamos los pinchos atrás, en el País Vasco, en Cantabria. La croqueta es un plato bastante típico de acá. Tienen distintos tipos de croqueta, que es una base de salsa bellamel con lo que tienen adentro y después viene rebosada en pan rallado y frita. Y está muy buena. La hacen de mil sabores, entre ellas de jamón, que es la más típica y que hay lugares por acá que las hacen muy buenas. Son como nómades, una croquetita acá con una caña, seguimos vamos a otro lado o se sientan en un lugar y se quedan ahí. No, no, no. Normalmente... O sea que es muy de los españoles. Sí, sí. Y sobre todo de esta zona. Esto, como ves, son lugares re chiquitos, me entran 10 personas. Si tuvieras que elegir del tubo, tres lugares para recomendar que no pueden faltar. El primero, para comer croquetas, Doña Casta. Impresionante, riquísimo. Doña Casta, arotado, cling. Sí, sí, sí. Tienen que venir, tienen que probar las croquetas de Doña Casta. Segundo, Los Sarmientos, un lugar de comida aragonesa muy típico, que se come bárbaro y te atienden bárbaro. Tercero, también te puedo decir los huevos rotos del vino Nicolás. Son edificios en ruinas que quedó en la nada, se quedó solamente la parte de la fachada, le tiraron cuatro luces, mesas. Qué lugarazo, ¿eh? Y están bárbaros. Ah, buenísimos. La verdad que sí. Como una parte medio trash, arreglemos, pero con poquito. Sí, que se note que es viejo. Este también es bastante antiguo. La bodega Balmau, la tortilla de este lugar está muy buena. Se hace muy rica. Anoten, si quieren comer la típica tortilla española de papas con huevo medio babé. Medio babé. Las papas cortas así mal, ¿viste? Pero que te la comes, es una patada que listo, te deja, que no quieres comer más por dos días. Terrible. Vengan a comer ahí. Este es más de pescaditos, pulpo. Acá tenemos, mirá, con tentáculos, con aletas, con bigotes. Con concha también podés pedir, por ejemplo, mejillones. Tenemos un lugarcito donde sé que nos están esperando. Si querés, le apuntamos a ese lugar. Acá lo tenés. El champi. Acá estamos, mirá. Acá estás. ¿Por qué eligieron este lugar? Este sí que tiene algo muy típico porque vende solamente esto. Es un lugar que vende una tapa que es una base de pan con unos champiñones. Champiñones, concretamente champiñones a la plancha y una gamba. Y es la única etapa que tienen en este lugar. Ahora sí, sobre el momento, nunca me dieron algo tan complicado de comer. ¿Cómo se come esto? Es imposible. Es una torre de... Podemos empezar. ¡Epa! ¿Qué pasó? Sí, viene con C. Eso también. Salud, Agus. Quiero describir algo que ustedes no van a poder ver, que es el aroma de este aceite de oliva frito con el ajo. Y el perejil. Y el perejil. Mirá, ahí se escapó un... Se me quedó ahí arriba. Sí, un camarroncito. Qué complicado que está. ¿Puedes ir comiéndolo así o no, mirá? Sí. Tú que irá uno. Ahora sí que le das de acá. Sí, me parece que va así. Vamos a probar el primero. Muy bueno, ¿no? Parece mentira una cosa tan sencilla, que tan buena. ¿Están probando con esto? No. Champiñón y un... El único plato. Muy bueno. Es el único lugar donde lo hacen. Pancito frito. ¡Oh! Ah, no, eso es la gloria. Lo que pasa es que después no le puedo hablar a nadie. Mi novia quedó en Argentina. Ya está. Me dormí solo hoy. Como loco malo. Platos favoritos como el champi. Empezando por el champi. ¿Pubos rotos? Pubos rotos. No voy a decir las croquetas porque ya lo dije antes, pero está bien. A mí son todos ustedes. La tortilla de papas. La tortilla, bueno, sí. Perdón, me equivoqué. La tortilla de... La tortilla de papas sí o sí. Está increíble. No, está buenísimo. Yo creo que va a haber que meter una tapita más. Por ahí en algún lado, ¿no? ¿Te parece? Vamos a ir a probar una croqueta, si querés. Esto está aprobado. Miren lo que es esto. Explotó. Ya comimos ahí los champi. Está bueno, pero es como nada. No, no. Es una entradita. Para entrar nomás. Este es el lugar que te decía yo de las croquetas. Doña Casta. Era un esfuerzo muy creativo. Sí. Le pusieron sin nombre. Sí, pero se come muy bien. Tiene tapas muy ricas. Y vamos a entrar a... Al Meli Melo. El Meli Melo. Vamos al Meli Melo. Miren, miren lo que es. Mandate, mandate. Tenés un montón de tapas acá a la vista. Guau, me da gustar estas tapitas. Esto se elige bien incluido con la cerveza, ¿no? No. Viene aparte. Acá tenemos la carta. ¿Por qué elegiste este lugar? Porque tiene una cocina muy elaborada. Mucho más que lo que hay por la zona donde puede encontrar cosas que son típicas. Pero acá... Tiene un nivel un poquito más... Sabías que estamos en crisis y nos cuesta todo el doble, ¿no? El doble o el triple. Esto es para una tapa que tenga queso de cabra y alguna mermelada dulce. Es algo agridulce con queso, ¿tenés? Buenísimo. Seguramente hay alguna por acá. Esta es una tapa de Juan que va a la plancha. Muy sabroso. Muy sabroso. ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? 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 De boletos y foie, jamón y cecina y conejo escabechado. La cecina es como el jamón crudo pero de carne, no de sierra. Exactamente. No es tan grasoso, no es tan... es un poco más seco. Pero está muy bueno también. Está muy rico. Estamos rico. De tapas en Zaragoza. Muy bien. Sentir palpitaciones ante una belleza infinita, una obra de arte, un sueño amarillo. Disfrutar de un beso interminable, del silencio en compañía. Relajarse con el crujir de las hojas y el sol que te acaricia. Mendoza. Un placer. TST, la empresa argentina que fabrica los mejores productos para el hogar. Campanas, hornos, microondas, anafes eléctricos. TST, transformamos tus ambientes. Sumate a una nueva navegación con amigos a bordo de un exclusivo catamarán. Elegí cualquiera de estos destinos. Grecia, Córcega y Cerdeña. Costa Amalfitana. Ibiza y Formentera. Y viví la misma experiencia que yo. Reservá tu lugar al 11 36 46 2504. O a Instagram, h2o-viajes. Y si decís que escribís de parte de Modo Selfie, te cebas un kit de regales. H2o Viajes. Trujillo en Perú, el ombligo del epicentro mundial de la gastronomía. Vamos a almorzar en Cumpa, uno de los verdaderos imprescindibles de la ciudad. Algo así como un refugio foodie inspirado en los mejores platos del recetario norteño. Junto a un grupo de amigos y con platos super abundantes, estamos en una fiesta foodie en esta taberna criosa con sabores realmente espectaculares. Estamos en Cumpa, es un lugar que se puso de moda en la zona de Trujillo dentro del Top 5. Este lugar es el que va. Total. Vamos a compartir mesa con tu primo que es Seba. Sí, con Seba. Buenas a todos. Seba. Miró ahí la cámara y me asusté. Vamos a probar el ceviche, arrancamos con eso. El ceviche es pescado crudo que se cocina de manera natural con el juguito de limón y con la cebolla. También lleva casi siempre perejil, un poquitito de porotos, algún chile picante y vamos. Es el ADN de Perú. Manja. El ADN de Perú es el ceviche. Totalmente. Y con que va con un buen pisco sauce. También con una tortita de choclo. Tortita de choclo, se come con la manito. Ahí vamos. Tremendo. Ah, me encanta el sapo en la cara de Perú. A ver. Te voy a probar. Uh. No, te voy a probar esto, Seba. Pero no como frito. Pero dale un poquito. Hace 30 años que me preguntan si como frito o no. Vamos. Estamos en la meca de la gastronomía. Estamos en Perú. Pero dentro de esa meca, el ombligo es truquillo. Así que estamos en el ombligo de la meca de la gastronomía en uno de los 5 mejores lugares. O sea, estamos en uno de los 5 mejores lugares del mundo para comer. Precios, como lo viste vos que viajás por toda Latinoamérica. Acá en Perú está un poco más elevado. El tema gastronómico. Sí, bueno, obviamente que Perú está catalogado uno de los mejores lugares del mundo en cuanto a la gastronomía. Así que sí. ¿Precios lo viste bien o está cariño? Está cariñoso el asunto. Bueno, voy a probar un poquitito. Puede ser. Tiene un perfume de juguito de limón. Espectacular. Es un techo de picante buenísimo. ¡Oh! Está picantón. El lugar es con reserva. Atención. Y cuesta mucho conseguir lugar. Hoy es lunes al mediodía. Hay muchos lugares cerrados. Por eso hay más gente acá porque los lunes abre. ¿Qué es lo más te gusta de la comida peruana? El ceviche. 100%. Perú tiene una mezcla de sabores muy interesante. No solo acá en la ciudad, sino en las sierras en general. Vos parás en cualquier lugar en las sierras y también tiene... O sea, cualquier menú que comas vas a encontrar una mezcla de sabores increíbles. Bueno, ya está. Pedimos un pisco lunes, mediodía. Queda una semana en Perú. No sé cómo vamos a terminar. Dicen que en este tipo de destinos hay que ir preparando el estómago. También dicen que a los bebitos peruanos antes del primer año les hacen como un sancocho. Que es todo frito. Y les dan eso para curarles el empacho de una chave. Si aguantan a eso, resisten a eso, listo. Quizás después no se empachan nunca. Así que acá llegás, el primer día la pasás mal y ya después listo. Total. Vamos a probar el ceviche mixto. Tiene pescado blanco, langostinos. Vamos a ver qué tal está. Como carnoso, perfumado. Una delicia de ceviche. Dios mío, qué rico. Vamos a probar esto de langostinos. Mirá la pinta que tienen, eh. No, no, crujientes. Llegaron los chicos, Pipa, Valen. De Argentina, muy bien, eh. Ahí están, eh. Acu. Ahora la auténtica causa peruana. La causa peruana hecha acá, en Trujillo, en el ombligo del lugar más gastronómico del mundo. Así que la vamos a probar también. Ahora sí, causita peruana, limeña, drujiceña, fresca. Porque es complicado, crudo la vamos a probar. Increíble. Muy buena. Muy buena. Es como más suave. Preto. La ultima pasad. La ultima pasad. Actón. Milar de practisea. Ladona camara, mass el Weiss, cabara y fija y fija. Accentado. ¿Estás buscando una buena inversión? Tu mejor opción es Serena Folk Un condominio premium de excelente calidad Y diseño innovador Ubicado en el corazón del bosque A pocos metros del mar Podés capitalizar tus ahorros O obtener una renta en dólares Por encima de los valores de mercado Invertí en Pinamar Norte El lugar más exclusivo de la costa atlántica Ingresa hoy pagando únicamente el 30% Y el resto financiado en pesos en dos años Sumate a una nueva navegación con amigos A bordo de un exclusivo catamarán Elegí cualquiera de estos destinos Grecia, Córcega y Cerdeña Costa Amalfitana Ibiza y Formentera Y viví la misma experiencia que yo Reserva tu lugar al 11 36 46 2504 O al Instagram H2O-viajes Y si decís que escribís de parte de modo selfie Te llevas un kit de regalo H2O viajes De la provincia de Mendoza Llegamos a 20 kilómetros de la capital Para volver con este restaurante Que tiene la firma del gran Francis Malman Ramos Generales Como si fuera un antiguo almacén Pero ante la majestuosidad de la bodega Kaiken Y con la cordillera siempre de fondo Vamos a probar dos irresistibles Gnocchis a la chapa Y un monostrac dulce increíble ¿Cómo están todos? Buen día Miren lo que es esto Estamos en Kaiken Les voy a mostrar un poco el back De la publicidad de Mendoza Y de paso Las cosas ricas que preparan acá en Kaiken Uno de los tantos recalales de Malman Vamos a probar el lomo Viene con el cuchillo de la presentación Acabamos de probar el lomo al albañil Es un albañil adentro de la parrilla No mentira Es el lomo Pero queda como cortadito finito Lo enrollan Permiso Te saco acá una paltita Es así Somos un grupo de amigos Que vinimos a pasar una semana a Mendoza Y ahora estamos contando con Kaiken Sí, ¿no? Que quesito brinque está hasta abajo Muy bueno Para que vean que es real O sea, son publicidades de Mendoza De todas las cosas que se pueden hacer Real Me nos estabas contando Cómo se preparan esos espárragos Los espárragos se preparan con sal Aceite de oliva Y acheto Qué bien Les voy a mostrar Cómo se prepara el famoso panqueque de Malman Acá en Ramos Generales Lo prepara Margarita Hay un olorcito acá De pizzas caramelizadas A caramelo A ananá También caramelizada Es una naranja quemada Con un puntito de romero El romero Acá en Mendoza Es como un clásico Y el panqueque con esa chapa Panqueque a la chapa ¿Le puedo decir o no? Con crema americana de helado La hariné alrededor Unas hojitas de menta Ya tengo ahora Este panqueque hermoso Que lo vamos a probar Todo el caramelo Crujiendo Explota en la boca El dulce, leche, calentito Y vamos a acompañarlo Con este helado americano Que seguro va muy bien también Hay unas cascaritas de naranja En esa preparación Esta crema americana También tiene Algunas cositas que crujen Qué rico Hay muchos secretitos Atrás que no me están contando Pero los voy a ir descubriendo Qué felicidad por Dios No saben qué rico está esto Estamos en Rabos Generales En Vistalba Vistalba está a unos 15 minutos Del centro de Mendoza Es un lugar donde Con los fuegos de Malman Van a poder probar por ejemplo Ñoquis a la chapa Un clásico El lomo al albañil También pueden probar Algo que a mí me gusta mucho Y es el ojo de bife También una milanesa De ojo de bife con hueso Que es una bomba Y así Pero este postre Es un clásico argentino El panqueque de dulce De leche Quemado a la chapa Salud para todos en Argentina Desde Mendoza Chao Entra a Volv.com.ar Y vestí tu mesa Como siempre quisiste Porque este es el momento De disfrutar tu casa Los mejores diseños En platos Cubiertos Copas Cacerolas Y sartenes Envíos a todo el país Date el gusto Volv.com.ar Vuela diariamente A toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners Los aviones más avanzados Del mundo Reducen hasta 40 minutos El tiempo de vuelo Y gracias a la presurización De cabina Brindan mayor sensación De descanso Y menos jet lag Es de Europa Tú decides Hacemos una muy breve pausa En modo foodie No se vayan Despertate en América Con noticias frescas Y llenas de energía A las 6 Buenos días América 2024 Las noticias que necesitas Y buena información Para empezar el día Con Fabián Doma Y un gran equipo A las 10 Desayuno americano Con Pamela Actualidad Espectáculos Y buena energía Para completar la mañana Recarga las filas Todos los días No te pierdas Las mañanas de América América Siempre en vivo Siempre con vos Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a Pedido Ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos De grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por Pedido Ya Una vez más Los síntomas de la gripe Te tienen atrapado Llegaron las cápsulas blandas NexCB Rápida Acción Nuevas cápsulas blandas Formuladas con paracetamol Fenilefrina Y guayfenecina Alivian los síntomas de la gripe A partir de 15 minutos Guau Me siento bien Y en tiempo recto Vos también sentí El rápido alivio De las nuevas cápsulas blandas NexCB Rápida Acción No usás Pedido Ya Y preferís cocinar Porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso Usás solo una lámina Del kilo de tomates Solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno Gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido Ya Ahora podés tomar café y vino Sin preocuparte por las manchas Porque el poder blanqueador De la nueva colgate Luminous Wine Lovers Remueve hasta las manchas Más difíciles Como las de café, vino y tabaco Nueva colgate Luminous Wine Lovers Tu sonrisa Tus reglas Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a Pedido Ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos De grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por Pedido Ya Dolor de Panza Pasen allá hasta 6.299 pesos Todos los días Prefiero pedir Solo en Pedido Ya ¿Qué le servimos chicas? Pedido Ya En Cicatricure Cumplimos 20 años Comprendiendo tus estrías Deja que la avanzada Fórmula de Cicatricure Gel Disminuya tus estrías Las cicatrices de operaciones De accidentes En 8 semanas Cicatricure Expertos en regeneración de piel Cumplimos 20 años Y el regalo es para vos Este mes Llevas 2 Y pagas 1 No usás Pedido Ya Y preferís cocinar Porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso Usás solo una lámina Del kilo de tomates Solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno Gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido Ya Ahora podés tomar café y vino Sin preocuparte por las manchas Porque el poder blanqueador De la nueva colgate Luminous Wild Lovers Remueve hasta las manchas Más difíciles Como las de café, vino y tabaco Nueva colgate Luminous Wild Lovers Tu sonrisa Tus reglas Cocinar cuando hay promo Prefiero pedir Entra a Pedido Ya Y aprovecha descuentos exclusivos Hasta 45% Pedí tus platos favoritos De grandes marcas Por menos de 7.999 pesos Por tiempo limitado Solo por Pedido Ya Cada mañana Pamela y equipo Te traen toda la actualidad Para que tu desayuno Este completo Desayuno Americano Este lunes a las 10 Solo en América Ya estamos de regreso En Modo Food Amigos y amigas Estamos al final de un nuevo viaje De Modo Food Los espero en nuestras redes sociales Para continuar compartiendo Sus lugares preferidos Para viajar y comer del mundo Gracias por hablarse con nosotros Y que tengan una gran semana Chau Chau ¡Gracias!